Por su aporte cultural a nuestra ciudad. Es algo tan importante para el municipio, para nuestro distrito, y en lo cultural es fabuloso, ¿no? Aplaudo al Intendente y a todos los que organizaron esto, a todos en general. Creo que están avanzando mucho, se están preocupando mucho por lo cultural, por lo que sea gratuito, que la gente pueda disfrutar de un espectáculo. Y bueno, yo feliz de poder colaborar y también que el público reciba, ¿no es cierto?, este tipo de tratamientos sociales. Un gran evento para Florencio Varela, algo que nos llena el alma, ¿no es cierto?, ver casi ángeles bailando en nuestro escenario, en un predio maravilloso, emplazado en un punto de Varela maravilloso, en donde podemos llegar con toda la familia. Un espectáculo, gracias a Dios, y a nuestro Intendente lo tenemos presente en Varela con este gran bailarín, y tenemos el gusto de que nos visite todos los años, ¿no? Una alegría muy grande, porque, bueno, no solamente contamos con un artista tan importante como Iñaki en nuestro distrito, que por ahí está en los escenarios más importantes del mundo, y vino acá a compartir con nosotros su arte. Y aparte, bueno, el inicio de la Orquesta Sinfónica Municipal, que, bueno, es un espacio que está articulado con el programa de Orquesta Escuela de Florencio Varela, y los chicos que se formaron en el programa tienen ahora la oportunidad de estar trabajando profesionalmente, representando su distrito, y, bueno, permitiéndole a los vecinos y a la comunidad de Florencio Varela acercarse a la música sinfónica, ¿no? Que, bueno, hoy vimos que todas las familias, chicos, compartieron este espectáculo, y, bueno, para nosotros eso nos llena de orgullo y es una alegría. El Intendente ha recalcado que él ha puesto en su gestión mucho énfasis en la cultura para lograr que tengamos una vida saludable desde el punto de vista del crecimiento espiritual y el crecimiento estético del ciudadano, y, bueno, nosotros estamos trabajando para que eso sea posible. Me parece que es fundamental del gobierno como para que la ciudadanía también lo pueda sentir, aprovechar, disfrutar, y también apoderarse, porque, en realidad, todo esto es un movimiento bonaerense que realmente puede ir más allá de su lugar cuando las cosas están dadas con idoneidad, profesionalismo y cariño fundamentalmente.